Sí, qué manera de hablar al pedo en este programa, no sé. Ya puedo empezar a... Sí, hace rato que ya, ya lo escuchamos. Pero está en el aire, ministro. Sabe, ¿no? Que dijo que estábamos al reverendo... Ministro, está al aire. Algo. Tiene mi micrófono prendido, ministro. Hola. ¿Qué hace? Hola. ¿Ministro Guzmán? ¿Qué hace este tío? Hola, Domi. Ah, no, no, estaba del aire. Ah, estábamos al aire. Bueno, no soy el Pipa Higuaín. Se parece un poquito. Tiene un aire, ¿verdad? Tiene un aire. Hola, Domi. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Yo también estoy muy bien. ¿Qué te pasa? Muy feliz, contento. Pero... No se nota en su tono de voz. Ya se va a notar. Muy pausado, muy pausado. Claro. ¿Está nervioso? ¿Lo ponemos nervioso? No, no, no. ¿Por qué es eso? No, no, pero estamos al aire. Sí, 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 sí. Bueno, quiero darles tranquilidad. Ah, muy bien. Decirles que no hay razones para temer. Eviten el pánico. Tómense un balde de ribotra. No, no, no. Al mediodía. No, no, eso tiene que ir recetado. No hay ningún motivo para que vayan corriendo al banco a vaciar la caja de ahorro en dólares. Quiero que quede bien claro que los depósitos en dólares son propiedad privada. Muy bien. Y para nuestro gobierno eso es sagrado. Hagan de cuenta que es como si tuvieran un terreno en Guernica. No, no me da confianza. Nadie se los va a tocar. El que depositó dólares, recibirá dólares. El que depositó pesos, recibirá un beso en la frente por boludo. No, no, pero ministro, ¿cómo vas a decir eso? Además, ahora estamos imponiendo la moda de ahorrar en pesos. Ya lo dijo el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Es la tendencia que se viene. Hace unos años fue el triquín y este verano es ahorrar en pesos. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? No queda otra. Son tendencias. ¿Ustedes dicen que es una tendencia? Ah, una tendencia. Pero eso lo tienen. Ustedes tienen que generar confianza, ministro. No es que es una tendencia. La gente lo va a hacer cuando sienta confianza. Buen punto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Tenemos un corte? Me parece bien lo que decís, Domi. Gracias, se lo agradezco. Deberían darte un ministerio. No, no, no estoy capacitada para nada. Muy sensata, pero otra tendencia que se viene es dejar la comida fuera de la heladera para que se te pudra. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y sí, porque a veces los hongos se generan ahí y uno lo come y es medio alucinógeno y uno piensa que está todo bien. Ah, ve otra realidad. Claro. Ah, mire usted. Es así. Psicotrópico. Hay que vivir así a lo loco. A lo loco se vive mejor. Sí, pero usted es calmado. A mí me gusta porque usted es medio zen. ¿Usted no hace meditación, respiración, alguna de esas cosas? Eh, no. ¿Algún pranayama? ¿Nada de eso? No, escucho conferencias de Stiglitz a la noche. Ah, ¿y con eso se va a dormir? ¿Es como una meditación guiada eso? Y después le pego un video en YouTube de Emilei. No, pero no queda. Después de eso no está. Yo no sé si es para irse a dormir eso. Estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo. Una cosa que podemos hacer para los chicos ahora es jugar con los pesos. ¿Cómo? ¿A qué? Porque son lindos, tienen animalitos. Y entonces uno en casa le puede decir, mira, este es el yaguareté, mi amor. Con él hace dos años comprábamos una parrillada para cuatro. Y hoy un choripán con una gaseosa grande. Bueno. Entonces los nenes van a ir aprendiendo la dieta del yaguareté o la dieta de levita, que podés comprar un alfajor y unas pastillitas de menta como para ir engañando al estómago. Entonces los nenes van a ir relacionando conceptos. ¿Quién te conoce, Benjamin Franklin? ¿A quién le ganaste? LTA. Ah, ¿se enojó? Sí. ¿Así es usted enojado? Sí, pero es importante que sepan, Domi y equipo, que no vamos a devaluar. Repito, no vamos a devaluar. ¿Sabe que cuando escuchamos esas frases de manera pública nos asustamos? Porque después pasan unos días, unas semanas y sucede lo inverso. ¿Qué le pasa? ¿Dónde mira? ¿Por qué mira tanto para el costado? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Somos un gobierno popular y si devaluáramos no lo seríamos. Vos fíjate que Dualde devaluó, pero muy poquito, tres pesitos nada más, de uno a cuatro. Así que no se asusten y confíen en nosotros. Bueno. ¿Está bien? Sí. No, 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 esto como con convicción. Nuestra moneda va a ser cada vez más fuerte. Como lo es fuerte Alberto cuando le dice a Cristina, el jefe soy yo. ¿Cómo le dice? El jefe soy yo. Y golpea el puño en la mesa. Es impresionante como lo respeta. ¿Pero qué tiene? ¿Mesas de vidrio ustedes que no pueden golpear más fuerte? No, generalmente son mesas de madera dura, entonces cuando por ahí golpea muy fuerte se te hace, se te rompe la mano. Entonces hay que golpear así como para que genere este sonido. Ah, muy bien. El verano, ¿cómo va a ser el verano? ¿Va a haber verano, ministro? Va a ser un gustazo veranear en La Ferrer o Fuerte Apache. Es una manera de hacer turismo aventura. Lo recomiendo muchísimo. Además, mientras están veraneando a mí, ahí pueden dejar el plazo fijo al 20% anual. ¿Dónde? Hay que pensar en el futuro de nuestros hijos. Y tengo unas medidas muy buenas. ¿Esto nunca lo ha comunicado la primera vez? Para saber si ponemos barrida de urgente. Sí, hay que, tenemos que preparar, tenemos que poner el zócalo, todo eso. Urgente. Está bien, bien, ministro. ¿Cómo es el tono? Me gusta porque le voy a empezar a copiar el tono. Urgente. Medio Feynman le salió ahí. Charuto. Es como una cosa intermedia, ¿no? Vos fumás charuto. Al que traiga la plata de afuera, le vamos a regalar una entrada para ver el próximo recital por streaming del Indio Solari. Y una camiseta de Quilmes autografiada por Aníbal Fernández. Qué tentador, ¿eh? Aquellos que vendan sus propiedades en Miami, traigan los dólares y los depositan en un fideicomiso administrado por Juan Grabois. Y entonces con eso participan por un concurso para sacarse una foto con el Papa el año que viene, cuando venga. Y la mejor de todas, si tenés la plata en negro, en groncho y la blanqueás antes de diciembre, te ganás el derecho a saquear un supermercado chino sin consecuencias legales ni penales. Qué bien. Esto es todo, me quiero ir a la mierda. No, vaya tranquilo. Gracias, ministro. Le mandamos un cariño. Esto salió al aire. Todo el tiempo al aire estuvo. Todo el tiempo. Gracias, ¿eh? Chao, ministro. Bueno, salimos.